Estamos en contacto con Erick Pereira para ver qué nos trae. Hola Verónica, ¿cómo estás? Te cuento que pocas son las universidades en nuestro país que cumplen con los ejes fundamentales de una educación universitaria de calidad, como son educar, investigar, innovar y crear. Es por eso que al momento de postular a una de ellas se debe analizar perfectamente si cumplen estos propósitos y si cuentan con una adecuada infraestructura y con docentes altamente calificados. En el siguiente reportaje vamos a conocer las experiencias y el por qué más de un centenar de jóvenes y profesionales extranjeros eligieron nuestro país para hacer sus estudios de pregrado y maestrías. Veamos. Gonzalo Rodríguez tiene 21 años. Es estudiante universitario de flauta traversa. y es la fiel representación de lo que hoy debería ser la universidad peruana. Todos los días investiga, experimenta y crea nuevos sonidos con sus casi 150 instrumentos de viento de todo el mundo. Al igual que Gonzalo, son pocos los centros de altos estudios en el país los que cumplen con las bases de la educación universitaria, educar, investigar, innovar y crear. Tú no escoges el instrumento, el instrumento que escoges a ti. Tú ves cuando yo te voy a tocar la quena, en este caso, te sentí lleno. Así es, como el sonido de la quena, la Universidad de San Martín de Porres te enseña a amar lo que haces. Una casa superior de estudios que forja competencias y habilidades únicas en sus alumnos. Acá nosotros tenemos prácticamente toda la educación individual, personalizada. Elena Ananitcheva es rusa, tiene una maestría en canto y dirección coral. Y desde hace 15 años dirige el Instituto de Arte de la Universidad de San Martín de Porres, considerada la primera facultad de música del país. Aquí se brinda la carrera profesional de educación, dirección e interpretación musical. Es la primera Universidad de San Martín que ofrece esta especialidad. ¿De música, de guitarra? En guitarra andina y criolla. No existe, ni en conservatorio. Esa es la primera promoción que sale de eso. Los licenciados del instituto no solo aprenden todo tipo de instrumentos musicales, sino también interpretación. Los altos estándares educativos, la infraestructura y la tecnología de esta universidad ha generado una verdadera migración de estudiantes extranjeros hacia esta institución. Es el caso de Camila Miratló, de 33 años, egresada de odontología de la Universidad de Medicina de Azerbaiyán, que dejó su natal Bakú, una increíble ciudad medieval amurallada, para estudiar maestría en el Perú. Hice una investigación sobre la Universidad de Perú y vi que la Universidad de San Martín de Puebla tiene un buen prestigio en el área de odontopediatría. Al igual que Camila, Ezequiel Inocenti, de Argentina, Alexia Gasnaul y Clemence Merlin, de Francia, también optaron por seguir sus estudios de pre y posgrado en nuestro país. Yo estaba estudiando prótesis dental en España y decidí venir a Latinoamérica a estudiar en la Universidad de San Martín porque es una de las ofertas más sólidas actualmente a nivel universitario. Estamos en cuarto año de medicina y la facultad nos propone de hacer un intercambio y por eso hay diferentes destinaciones y países y con Alexia elegimos Perú en la Universidad de San Martín de Puebla. Cada año más de un centenar de jóvenes extranjeros llegan a nuestro país a seguir estudios profesionales y de especialización en esta casa superior de estudios. Ezequiel Inocenti es de Buenos Aires y estudia pregrado de odontología. Contamos con una malla docente impecable, infraestructura de última generación y la posibilidad de poder ampliar mi horizonte de estudios a otras universidades de todo el mundo. Gracias a un centenar de convenios y becas internacionales, muchos de los estudiantes de esta universidad culminan sus estudios en el extranjero. Es el caso de los peruanos Andrea Alaniz de Contabilidad, Sebastián Rodríguez de Administración y Negocios Internacionales y Rodrigo Guanay de Odontología. Universidad de Nagasaki. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son becas de investigación y de estudios, como la de la Alianza del Pacífico y Santander, que permiten a estos estudiantes peruanos llegar a 22 universidades de todo el mundo. Ellos cubren lo que es los pasajes, los costos de seguro y te dan un monto para tu manutención. Y la Universidad me exoneró del pago de las pensiones. Otro claro ejemplo de su calidad educativa es el Instituto de Alta Cocina y Gastronomía, donde jóvenes de todo el mundo aprenden, conocen y experimentan con los sabores y aromas peruanos. Los chicos vienen a ver cuáles son los procesos que nosotros estamos manejando para hacer que nuestra cocina se haya internacionalizado. Carlos Guarín tiene 20 años, es colombiano y al igual que sus compañeros, hoy realiza su examen final. ¿Qué estás preparando? Ese es el aderezo para el rocoto relleno. ¿Vas a hacer rocoto relleno? Sí. Ah, qué rico. En cocina la práctica es fundamental y aquí los estudiantes cuentan con equipos de última generación. Bueno, ahora es momento de calificar. De verdad que este rocoto relleno con pastel de papa está buenísimo. A ver, provecho, chicos. Dejamos la cocina para hablar de nuestro licor bandera. En el Centro de Investigación en Producción Industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se ha logrado crear y patentar tecnología que brinda soluciones, aunque no lo crea, para la industria del pisco. Este es un separador de fracciones. Cuando se destila el pisco en una bodega tradicional, el pisco sale en tres fracciones, cabeza, cuerpo y cola. Esta máquina separa las fracciones de manera automática. Además, se inventó y patentó un sensor de grado alcohólico de bebidas. Es única en el mundo. Usa el principio de la medición por la radiación de altas frecuencias. Salud. Salud. Ah, está fuerte, ¿ah? Así es el pisco fuerte, pero bueno. Buen pisco peguano. Otra de las experiencias de investigación universitaria es el ecodomo de su escuela de arquitectura. Una solución para enfrentar el problema de friaje y la vivienda en el Perú. Este ecodomo consta de dos espacios. El que estamos acá, que es la cocina, que cuenta, de hecho, con su cocina mejorada. Segundo ambiente que vamos a poder conocer, que es la zona de estar o dormitorios. El ecodomo puede llegar a costar 3.500 soles y fue diseñado por los arquitectos franceses Jean Barnet y Fauci Chabran, junto a sus alumnos. Tenemos una primera capa con una cementación que está relleno de piedritas. Y después ya empezamos con un relleno de tierra y un poco de agua apisonado. Entre cada hilada, lo que sí no se ve acá, hay dos hiladas de alambre de púas que permiten darle fricción entre cada hilada y hacer que toda esta estructura sea sismo resistente. Hoy el objetivo de la universidad es transferir este tipo de tecnologías a los productores de pisco y a los pobladores de las zonas altoandinas del país. El espíritu que tiene como universidad es el espíritu de la investigación que permita transmitir, mostrar cuál es la realidad y qué cosas lo que proponemos que se haga. Otra de sus modernas facultades es la de obstetricia y enfermería, pionera en el uso de sistemas de simulación con sus laboratorios humanístico y de ciencias y con una malla curricular eficiente y sobre todo práctica. Eso nos permite, nos garantiza que los chicos han repetido varias veces los procedimientos y que ya están preparados para salir a actuar. Esta institución universitaria también apuesta por el deporte. En 2004 fundó el Club Deportivo Universidad de San Martín obteniendo hasta la fecha tres veces el Campeonato Nacional de Fútbol. Sus logros en el volei también son increíbles. Ha disputado las finales en los últimos ocho años obteniendo cinco títulos nacionales. Todavía no Sandra campeón en ambas disciplinas el club apuesta por las divisiones inferiores. Muchos de sus deportistas siguen una carrera profesional en la institución. También me toca volver a un lugar que ya estuve como estudiante porque yo estudié ciencia y la comunicación aquí. Y sigues un diplomado además, ¿no? Y sigo y estoy estudiando un diplomado también. Además, cuentan con USMPTV el primer canal de televisión educativo en el Perú que brinda contenidos a estudiantes de educación secundaria a nivel nacional. Chicos, se terminó el video sobre las funciones de la subordinación sustantiva y les cuento que este tema lo seguiremos viendo en los siguientes programas. Investigación e innovación tecnología deporte arte y cultura Así es la Universidad de San Martín de Porres una institución educativa que forma los futuros profesionales del Perú